porque hoy a la tarde se va a inaugurar el Parque Temático Brochero Santo. Hoy, según la información que tengo acá, el gobernador Schiaretti junto a la diputada Alejandra Vigo se van a ser presentes para inaugurar el Parque Temático Brochero Santo que se encuentra ubicado en el Valle de Traslasierra, en la localidad de Cura Brochero, en el predio de la Providencia, junto al santuario construido en su homenaje. Bueno, esto se va a inaugurar esta tarde, es una muy buena noticia para la gente, bueno, para todos, ¿no? Para todos. Y ahí estamos viendo imágenes de lo que será el predio, que la verdad que va a ser muy lindo, es un parque temático, Brochero Santo. Será inaugurado hoy y ahí tenemos un lugar más de visita, tendrá la gente de Traslasierra, un lugar más de visita, de atractivo en aquella zona. Bueno, será esta tarde, ¿eh? Esta tarde. Esta tarde, muy bueno. Bueno, 11 con un minuto en la República Argentina.